Vamos a resolver un par de ejercicios complementando lo que vimos en la segunda parte de la clase 4, es decir, lo de inecuaciones racionales. Entonces comenzamos con este que dice que x más 1 dividido sobre x más 3 es menor o igual que 2. Es necesario primero despejar de tal forma que nos quede del lado derecho un 0. Por lo tanto, ese 2 lo vamos a pasar restando. Otra forma de verlo es restamos un menos 2 en ambos lados. Así es que algebraicamente nos va a quedar que x más 1 dividido sobre x más 3 menos 2 va a ser menor o igual que 2 menos 2 que va a dar 0. Entonces tenemos que hacer la resta de esta fracción algebraica con ese entero. El entero lo podemos poner como 2 sobre 1, de tal manera que la multiplicación de los denominadores será x más 3 por 1 va a dar x más 3. Y después cruzado el numerador por el denominador sería x más 1 por 1 es x más 1. Y el menos 2 multiplica al x más 3. Esto es menor o igual que 0. Nos altera el sentido de la desigualdad porque en el primer paso restamos cantidades iguales. Y vamos a simplificar el numerador. Entonces quedaría x más 1 menos 2 por x en la multiplicación queda menos 2x y menos 2 por 3 es menos 6 dividido sobre x más 3 y esto es menor o igual que 0. Ahora simplificando los términos que contienen x, x menos 2x va a dar menos x y 1 menos 6 va a quedar menos 5. Esto queda dividido sobre x más 3 y esto es menor o igual que 0. Aquí vamos a hacer una factorización de un menos 1 en el numerador para conseguir con esto un cambio de signo. Entonces si factorizamos un menos 1 que es lo mismo que sacar un signo menos nos quedaría x más 5 dividido sobre x más 3. Entonces esto es menor o igual que 0 y ahora lo que hacemos es para que nos quede positiva la fracción multiplicamos ambos lados por menos 1. Entonces multiplicamos lado izquierdo por menos 1, lado derecho por menos 1 y en este sentido como estamos multiplicando ambos lados por cantidades negativas se tiene que cambiar el sentido de la desigualdad entonces menos 1 por el negativo de la fracción nos va a quedar x más 5 dividido sobre x más 3 cambia el sentido de la desigualdad y 0 por menos 1 va a quedar 0. Entonces esa inequación original se transforma a esta inequación que ahora tendremos que resolver para verlo en términos de los factores o bien del numerador y del denominador. Entonces vamos a resolver para obtener el intervalo solución. Entonces aquí tenemos esta inequación donde el hecho de que sea mayor o igual que 0 significa que va a ser positivo o 0 y vamos a analizar las dos partes x más 5 y el x más 3. En el numerador el x más 5 implica que si tenemos un x igual a menos 5 entonces nos quedará que x más 5 va a dar 0 y aunque en el denominador quede negativo porque si sustituimos un menos 5 más 3 y menos 5 más 3 es menos 2 al final de cuentas al dividir 0 sobre menos 2 va a quedar 0 y 0 si es mayor o igual que 0 con lo cual el menos 5 es un punto de referencia pero si va a estar incluido en la solución. Ahora en el caso del denominador tenemos un x más 3 si sustituimos un x igual a menos 3 entonces quedará 0 sin embargo en el numerador como tenemos un x más 5 al sustituir el valor de menos 3 entonces tendremos menos 3 más 5 dividido sobre menos 3 más 3 arriba dará un 2 positivo mientras que abajo queda 0 y entonces hacer la división de algo sobre 0 hay que recordar que está indefinido y por lo tanto aunque el 3 es un 3 es un valor que se va a considerar en la recta numérica no se va a incluir en la solución. Entonces graficando vamos a tener la recta numérica tomamos el 0 de referencia tenemos menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y el otro punto es el menos 3 entonces nuestros 2 puntos menos 5 y menos 3 dividen al intervalo perdón a la recta numérica en 3 regiones tenemos una que va de menos infinito a menos 5 que ya dijimos que el menos 5 si se incluye después de menos 5 a menos 3 que nos incluye y después de menos 3 hasta más infinito vamos a tener entonces estos intervalos y continuamos con el diagrama de signos con el esquema de signos vamos a concluir el ejercicio haciendo la sustitución de valores que están en cada uno de los intervalos y después comprobar los signos de menos infinito a menos 5 podemos tomar el menos 6 al sustituir en el primer factor quedaría menos 6 más 5 menos 6 más 5 es menos 1 con lo cual quedaría negativo y en el segundo factor o en el denominador quedaría menos 6 más 3 menos 6 más 3 es menos 3 significa que va a quedar negativo para cualquier valor que esté dentro de ese intervalo excepto el menos 5 que en el numerador daría 0 y dividir 0 sobre algo pues ya sabemos que 0 pero se satisface la desigualdad menos dividido sobre menos dará más y como estamos buscando que sea positivo o 0 entonces este intervalo de menos infinito a menos 5 si va a ser parte de la solución después vamos a tomar del menos 5 al menos 3 por ejemplo un valor que podemos tomar es el menos 4 y entonces al sustituir un menos 4 en cada una de las partes de la fracción menos 4 más 5 en el numerador quedará más 1 es decir positivo y en el denominador quedaría menos 4 más 3 eso da menos 1 más dividido sobre menos es menos como estamos buscando que sea positivo entonces ese intervalo no es parte de la solución y por último del menos 3 al infinito podemos tomar por ejemplo el 0 entonces al sustituir un 0 en el numerador y en el denominador desaparece la x quedaría más 5 y más 3 respectivamente es decir cantidades positivas ambas y más sobre más da más con lo cual el intervalo si es solución por último la solución entonces a la inequación va a ser la unión de dos intervalos de menos infinito a menos 5 que si se incluye unión del menos 3 que nos incluye hasta más infinito aquí tenemos una segunda inequación en este vídeo entonces es x más 6 dividido sobre el trinomio x cuadrada menos 7x más 12 y todo esto es menor o igual que 0 la inequación ya está despejada es menor o igual que 0 significa que estamos buscando que la fracción nos conduzca según los valores de x a un valor negativo o 0 en el numerador ya no podemos hacer nada más es decir lo podemos dejar como el x más 6 sin embargo en el denominador podemos hacer una factorización de ese trinomio buscamos dos números que multiplicados de en 12 y simplificados de en menos 7 ambos tienen que ser del mismo signo porque porque la multiplicación queda positivo y esos valores son respectivamente el menos 4 y el menos 3 entonces en la multiplicación menos 4 por menos 3 da el 12 positivo y menos 4 con menos 3 simplificados da menos 7 entonces la inequación quedaría de la forma x más 6 dividido sobre x menos 4 por x menos 3 esto tiene que ser menor o igual que 0 ahora identificamos cuáles son los valores de x que hacen que cada uno de los factores incluido el que está en el numerador sean igual a 0 en el numerador tendríamos un menos 6 porque menos 6 más 6 va a dar 0 y en el caso del menos 6 si se incluye mientras que en el denominador tenemos x menos 4 ahí entonces tendríamos un valor de 4 positivo porque 4 menos 4 daría 0 sin embargo al dividir algo sobre 0 no está definido por lo tanto el 4 aunque es un punto de referencia no está incluido en la solución y lo mismo para el segundo factor del denominador que sería x menos 3 entonces significa que si tomamos un 3 positivo 3 menos 3 daría 0 sin embargo es un punto de referencia aunque no es parte de la solución entonces tenemos los valores de menos 6 4 y 3 en una recta numérica puestos esos puntos vamos a tener lo siguiente el 0 de referencia el 3 el 4 y tendremos hacia el lado izquierdo el menos 6 entonces ubicados esos puntos menos 6 3 y 4 al tener 3 puntos entonces tendremos 4 4 segmentos o 4 regiones de menos infinito a menos 6 que dijimos que si se incluye por estar en el numerador luego de menos 6 hasta el 3 que nos incluye entonces aquí va un paréntesis luego del 3 al 4 y finalmente del 4 hasta el infinito entonces vamos a tener los intervalos de menos infinito a menos 6 el otro intervalo es de menos 6 a el 3 positivo con paréntesis luego del 3 al 4 con paréntesis y finalmente del 4 al infinito y aquí cerramos con paréntesis vamos ahora a hacer la tabla entonces los factores que están involucrados son x más 6 x menos 4 y x menos 3 entonces vamos a tomar valores para cada uno de estos intervalos y sustituir en los factores estamos buscando hay que recordar que nos quede signo negativo de menos infinito a menos 6 podemos tomar por ejemplo el menos 7 al sustituir en el primer factor o en el numerador quedaría menos 7 más 6 queda menos 1 es decir es negativo en el siguiente quedaría menos 7 menos 4 eso daría menos 11 es negativo y en el siguiente quedaría menos 7 menos 3 eso da menos 10 es decir es negativo tenemos 3 negativos es decir un número impar de negativos con lo cual quedaría negativo entonces ese intervalo si es solución si otra forma de verlo es en el denominador tenemos el x menos 4 y el x menos 3 con lo cual menos por menos va a dar más pero por el menos que está en el numerador otra forma de verlo es menos sobre el más quedaría menos después de menos 6 al 3 positivo se atraviesa el 0 o tenemos el 0 quiere decir que ahí por ejemplo podemos tomar el 0 para hacer la operación más rápido o la comprobación de signos entonces el x más 6 quedaría solo el más 6 es decir positivo el x menos 4 quedaría solo el menos 4 entonces negativo y el x menos 3 quedaría solo el menos 3 negativo tenemos dos negativos que hacen un positivo y por el otro positivo va a quedar positivo entonces ese intervalo no es solución luego del 3 al 4 no hay comprendido ningún entero incluso el 3 y el 4 no se no se consideran pero por ejemplo podemos tomar un 3.5 así es que si tomamos un 3.5 en el numerador sería 3.5 más 6 eso quedaría 9.5 positivo luego 3.5 menos 4 quedaría menos 0.5 es decir queda negativo y en el siguiente quedaría 3.5 menos 3 eso queda positivo 0.5 es decir positivo más ahora tenemos dos positivos y un negativo quiere decir que va a quedar un negativo positivo y entonces este si va a ser parte de la solución y por último vamos a tener del 4 al infinito ahí podríamos tomar el 5 por ejemplo entonces sustituido en el numerador va a quedar 5 más 6 va a dar 11 que es positivo en el siguiente va a quedar 5 menos 4 eso queda 1 positivo y en el siguiente queda 5 menos 3 es 2 positivo tenemos puros positivos quiere decir que va a quedar positivo y se va a eliminar de la solución entonces nuestro intervalo solución o la unión de los intervalos va a ser de menos infinito a el menos 6 con corchete dado que se incluye unión del 3 al 4 que no se incluyen esos valores pero si todos los puntos que están entre 3 y 4 o sea todos los valores reales y esta sería la solución a la inequación a la inequación